R2 y X mientras mueves hacia adelante para saltar. ¡Una de 73! ¿Qué dices? ¿Qué me está buscando el personaje este? El icono de status identifica el nivel de peligro de la posición de tus enemigos. ¿Eso dónde? Vale, pero se han ido ya, ¿no? Sí, sí, se han ido, se han ido. Vale, según el mapa... Bueno, según el mapa hay uno aquí. No sé si uno o unos varios, vale, son los tres, son los tres. Vale, voy a meterles. ¿Cómo? ¿Cómo que fuera de aquí inútil? No vengáis aquí a joderos, eh. Vale, aquí tenemos al médico. Vale, pero al médico para que me cure me gasta 200 florines. Así que no, no, evidentemente no. De hecho no tengo nada que recuperarme. Y ahora, ¿para ir a la casa de los espuchos o qué? ¿Me tengo que colar? Eh... me da bien que sí, ¿no? Va a ser que sí, ¿no? Que me tengo que colar. No, he visto de águila. ¿Ahí tengo que ponerme o qué? Por supuesto que es. No, esto es para esconderme. Vale, esto es para esconderme. ¿Y para hacer la misión esta o qué? Ah, pues aquí abajo. Eh... soltarse. Sí, soltarte. ¿No tienes por dónde bajar o qué? A ver... Tío, suéltate. No te vas a matar desde aquí. Suéltate. Vale. Vamos a por la misión, venga. Cristina. ¿Quién anda ahí? Yo. Ezio. Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno, no literalmente. Je, claro. No literalmente. Ven aquí. Pulsa triángulo. Pulsa triángulo. Ah, pues muy bien. Pero, 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 pero. ¡Echo! Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Ah, que tengo que interactuar más. Bueno, no he llegado a darle. He cambiado de escena, así que... Bueno. Dejámoslo ahí. Uy, ¿el padre o qué? No hay que ponerse así. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! Eh, vale. Pues parece que voy a tener que correr un poco. Ahí está. ¡Rápido cogedle! Podemos llamarle a la plaza. Me dejáis, por favor, me dejáis. Que estéis todos en medio, por favor, me dejáis. Me habéis confundido con otra persona. Eh, me dejáis pasar, por favor. Necesitaba que la ayudara con ciertas cosas. Soy casi inocente. ¿Ahí qué pasa? ¿Que no puedo pasar o qué? No lo sé. Eh, voy a tener que esconderme. ¿Esto qué? Sonos no disponibles. ¿Pero cómo que sonos no disponibles? El relámpago. Vale. Dejádmelo ir, eh. Eh, vale. Es que todavía me está poniendo el juego unos límites que yo no sé. Por aquí, por aquí, por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Quieres un escondrijo o qué? ¿Estos puntos azules entiendo que son escondrijos? Sí, efectivamente, son. Son, son, son. Vale, parece que los he perdido. Sí, sí, sí. Los he perdido. ¿Ahí qué pasa? ¿Otra vez están los de Vieri estos? Bueno. No pasa nada. Vale, ese me está viendo, ¿no? Me está viendo, me está viendo, me está viendo. Me voy. Eh, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Tan sorpridas? Señor, por favor. Hola, buenas tardes. Giovanni Auditorio. Ah, joder, este es nuestro padre, ¿no? Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi, y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me... Me recuerdas a mí mismo, cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienes mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. Vale. Recadero, entrega la carta de Giovanni a Lorenzo de Medici. Vámonos. Vale. Vamos a entregar esa carta. Hola, me dejáis pasar, gracias. Aquí hay un símbolo de algo. Sarto, esto es. Parece como para trajes nuevos, quizá. Bolsas. Ah, mira. Vale, pues... Tintas de ropa. Vale. Ponos apariencia. ¿Me puedo poner esto? No, pero todavía... Todavía no es un asesino, ¿no? Todavía no es un asesino como para ponerse eso, creo yo. Vale, tenemos que ir por este camino. Y veis que esto es una zona. ¿Tenemos un mapa? Tenemos un mapa. Tenemos un mapa, vale. Esto es una atalaya. Sí, efectivamente esto es una atalaya. Vale, deberíamos desbloquear la atalaya para ver el... ¿Va a venir a atacarme ese? Que no venga, no, no. Que no venga, eh. Me deje en paz, eh. Me deje en paz, tío. Me deje en paz el tío este ahora. ¿Van a estar muy pesados los tíos estos? Porque no me apetece, eh. A ver, ¿puedes subir? ¿En serio, tío? ¿En serio he subido hasta aquí, tío? Moríos todos, moríos todos, eh. Venga, por tu casa. ¿Y tú qué? ¿Tú también? Venga. Muerto, ¿no? A ver si me gusta. Y ahora a ti encima... Te voy a saquear. Te voy a saquear, por tonto. ¿Eh? Sois... Sois aquí los más listos. ¿Vosotros viniendo por mí? Pues os jodéis. ¿Y tú? ¿Qué haces? Pegado a la pared. ¿Quieres subir? ¿Quieres escalar o...? ¿O qué pasa? Oye, tío. Eres tonto. Eres tonto. Lo vas a soltar desde esa altura. Tírase de cabeza, joder. Venga, sube, anda. Sube, anda, sube. Venga, ahí puedes subir. Ahí puedes subir, no me jodas. ¿Quieres subir o qué? Pfff. 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 No me... Eh, chido, no me calientes, eh. No me calientes, anda. Vamos a sincronizar esta atalaya. Venga, sincronizamos la atalaya. Que hay... 70 atalayas. Eh, 70 atalayas ahí para sincronizar. Madre mía. Eh... Madre mía, 70 atalayas. Salta, anda. Salta... 73. Para ser exactos. Y... Ahora la misión. Que está, queridos amigos. No, se le dio un enemigo. ¿Tú qué eres? ¿Puedo hablar contigo? ¡Eheraldos! ¿Puedo hablar contigo? ¡Puedo robarle! Ostras, ¿puedo robarle? Eh... No, a ver, de momento no la voy a robar, eh. Pero puedo robarle. Es, es interesante saberlo. Eh... Como también es interesante, eh... Intentar encontrar... Formas de llegar. Sube. A la misión. Sin tener que encontrarme con 43 enemigos de por medio. Vale, parece que es aquí abajo. Espérate. Vale, salió alguien y me va a morir con esa caída. Hola, Ezio. ¡Bien trabato! ¿Qué tal? Come siempre. Tengo una carta para M. Lorenzo. Me encargaré de que la reciba cuando regrese. Muy bien. ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Vilacarelli. Y no creo que vuelva al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. Eh... Vale. Punto de control alcanzado. Vamos de vuelta con... Giovanni Auditore. Estamos viendo un poquito aquí los comienzos de... De hecho. Voy por la puerta. De hecho. Podés dejar de... Tirarte de esa manera, tío. Tiene unas mecánicas... Tiene unas mecánicas el juego que no... No me está gustando demasiado, eh. Ya está, tío. Y saltas y te tiras ahí y no pasa nada. Y no pasa nada. Y hacemos las cosas más rápidas, joder. Claro. Venga, Giovanni. Giovanni. ¿Dónde estás, Giovanni? Esto estaba aquí al lado, eh. He tardado media hora en hacerlo. A ver, deja de subir por las paredes, tío. Parece asunto. Eh. ¿Qué es esto? Quieto, quieto, quieto. ¿Qué es esto? Chaquear. Ah. Pues mira. Muy bien. Y debo hablar con mi padre, que supongo que está aquí dentro. Ah. Hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo Hugo? Buenos días, Gonfalonieri y Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Echo, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver que quieran. ¿Seguro, padre? Sí. Ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Ezio. Malas pintas, este. Vale, había cortado un segundo porque luego ese se había rayado un poco. Todo bien, en principio. Y ahora parece que tenemos varias misiones. Vamos a hablar con Claudia Auditorez. Supongo que hermano, ¿no? Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es. Infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Ojo. Lección dolor. Busca y castiga a Duccio. Aceptar o restazar. Vale. Parece que esto es secundario, ¿no? Parece ser secundario, pero hay que hacerlo. Hombre. Ha manchado el honor de... de su hermana. Vale, vamos a ver desde el mapa, chicos, a ver si hay una atalaya o algo. Porque... Me parece bastante molesto esto de no... Lo de no tener el mapa disponible. Me parece bastante molesto, así que... Vamos a intentar ir hacia esa atalaya. Y la activamos. Eh... He subido aquí y pensaba que iba a llegar a algo y no. No voy a llegar a absolutamente nada. ¿La atalaya cuál es? ¿Esto de aquí? ¿La atalaya? ¿Es esto de aquí? ¿Sí, no? ¿Es esto de aquí? Sí, eh... Sí. Al menos es lo que parece. Eh... Sigue, sigue subiendo, sigue subiendo. Vamos a subir a este edificio. A ver. Subimos a este edificio y a ver. De momento, mira, de momento voy a saquear este cofre. Eh... Supongo que hay que subir ahí enfrente. No sé por dónde. Sí, pero de alguna forma hay que subir ahí enfrente porque está ahí el... El salto de fe. Dios, casi me mato. ¿Por aquí podemos subir? Sí. A ver. ¿Por aquí también? Sí, eh. Vale, pues al principio por aquí podemos llegar. ¿Qué para esconderse? No sé a cuento de qué, pero ahí para esconderse. Vale, y la atalaya... Espérate, claro, es que la atalaya se está de aquí enfrente. Vale, vale, vale. Podríamos engancharnos. Menos mal, porque si no... Pues seguramente habría muerto. Porque ya sumado a lo que había ido anterior, iba con la vida justita. Ah, vamos a decir, che, dale, 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 dale. ¿Por aquí no subes? ¿Por aquí no? ¿Cómo no subes? ¿Cómo no subes? Eh... ¿subes? ¿Me quieres explicar por qué no subes? Sube un poquito. Se vuelve a estirar. Sube otro poquito. Oye, ¿te puedes seguir...? ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Ay! ¿Qué haces? Pues se hace... Hace morir, hace morir. Eh... ¡Echo! ¡Crack! ¡Fera! Me estás tocando los huevos. Las mecánicas estas del parkour no me están convenciendo nada, eh. ¿Y me sacas aquí? Espera, tío. ¿Lo que es? ¡Sácame más atrás, eh! ¡Aproxima! ¡Sácame más atrás! Espera, pues otra vez para allá. Otra vez para allá, a ver si es posible. Hubiera la atalaya esta, eh. A ver si es posible. La atalaya, que es esta. Para ser exactos. Para ser exactos es esta. Eh... Y para ser más exactos, pues... No sé por dónde voy a subir. ¿Quién me está viendo? ¿Me quieren dejar en paz estos de...? Oye, sois muy pesados. Sois muy pesados y parece que yo desde aquí no puedo saltar a ningún sitio. Suéltate, suéltate. Sois muy pesados, eh. Sois muy pesados, en serio. Sois muy pesados. Ese lo vamos a tirar para allá. Y tú. ¿Pero qué haces cubriéndote tú? Venga. Le has pegado a tu compañero. Inútil. Pues ahora os voy a saquear, por tontos. ¿Qué lleváis? Vale. Y no te mato porque parece que no te puedo matar, eh. Que solo te puedo dejar ahí tirado. Pero si no, lo he matado. Vale, chicos. Voy a pasar de la atalaya esa. Eh... Ya veré cómo se va de la atalaya esa. Pasando. Eh... ¿Dónde está la misión? ¡Oh! ¡Duchio! ¡Es precioso! Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claude? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditorio. ¡Oh! ¡Está muertísimo este! ¡Oh! ¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh! ¡Duchio! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Lurido porco! Ezio, amigo mío. ¡Ah! ¡Maquetipilla! Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Inténtalo, venga, inténtalo, inténtalo, venga. Los auditores habláis mucho. Pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ja! Venga, inténtalo. Podría haberle enseñado a tu hermana. Tienes suerte de haber conocido a alguien como yo. Pero bueno, ¿pero qué hablas? ¿Pero qué hablas, Ducho? Ducho, ¿qué dices? Está muertísimo, eh. Está muertísimo. ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Fuera! ¿Puedo seguir dándole? ¿Puedo seguir dándole? Sí. Venga, tira. Tira, anda, tira. Tira. Y no lo mato porque parece que no puedo, eh. Pero si no... Palizas desbloqueadas. ¿Cómo palizas desbloqueadas? Vale. ¿Descubro información importante? Sí, con la satalaya. Ya, ya, ya. Ya sé que descubro información importante, pero... Eh... No sé cómo subir la satalaya de ahí. Y como no sé cómo subir... Eh... Pues no voy a subir. He tenido más misterio. Por aquí no puedo entrar, tío. Es que esto conecta con... Por la casa, ¿no? De los auditores. Pero tengo que dar la vuelta y entrar por la puertecita que tienen... Previsto para entrar. Eh, ¿tú qué haces? A ver. Me entrego estas dos cartas a sendos destinatarios vigilados. Ah, que tengo tiempo. Bueno. Digo, pues venga, no sé, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Eh... Hay uno aquí, pero ¿dónde está exactamente? ¿Tengo que subir o...? ¿Qué pasa? No me gusta. Pero, en serio, tío. ¿En serio tenéis que venir a tocarme los huevos? Que me dejéis en paz, tío. Que me dejéis en paz. Va a ser divertido para interactuar. ¿En serio? Pues a ver quién lo hace en cuatro minutos. Teniendo que matar a esta gente. O matar. Golpear. Tío, estoy dándole para agarrar y no hace nada. Pues no agarres, pues no agarres. To, 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 to. Esto se nos está yendo de las manos, eh. Uh, venga. Ya está. Gracias. Toma, tu carta. Sí, me voy. Me voy. ¿Os quitáis? ¿Os quitáis? Gracias. ¿Os quitáis? ¿Os quitáis y hacéis a dos o dos medio? Vale, eh... Bueno, pues parece que había tiempo de sobra por hacerlo. A no ser que me vuelva a encontrar a los cuatro gilipollas. Pero los voy a encontrar, los tenía ahí a la derecha. Vale, no... No han querido molestarme. Gracias. Agradezco que no hayan querido molestarme. Eh, hola. ¿Os quitáis? ¿Os quitáis? ¿Os quitáis? ¿Todos en medio? Os quitáis. Vale. Eh... Si, me da a mí que voy a... Que voy a subir por aquí. O voy a intentar subir por aquí. Si... Si ha hecho le da por... Por subir, eh, ha hecho. A ver... A ver si te da por subir, eh. Vale. Vale, sí. Creo que lo más fácil iba a ser esto. Buah, estoy casi muerto, eh. Estoy casi muerto... Y esto lo tengo que entregar aquí. No me jodas que está arriba. Si. No va a ser que está arriba, eh. Vale. Podemos dárselo. Tiene... Tiene un... Hay un enemigo ahí al lado. Pero vale, vale. Se lo hemos podido entregar. Vale, vale. Perfecto. Eh, ¿y esto? No, vista de águila no, perdón. Es saquear, saquear. Saqueo... Y me voy. Vale, saqueo, chicos. Y... Nos vamos de aquí. Bajo por las escaleras. Sí, sí puede ser por las escaleras. Casi me mato. Me llego a matar. Me llego a matar. Intentando bajar por las escaleras y... Y me habría calentado, eh. Me habría calentado. Vale, vámonos de aquí. Me podría curar. De hecho, me debería curar. Pero... Vea, pasando. Nos ando. Vamos para adentro. Eh... A ver quién me da misiones ahora. Espérate, ¿quién me da misiones, tío? Hay uno. Hay uno que está resaltando. Ah, tú eres, ¿no? Petruccio Auditore. Y dice, ¿crees un hermano? ¿Pero qué haces aquí, Petruccio? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. El secreto de Petruccio. Consigue plumas de águila para tu hermano pequeño antes de que se metan líos por escapar de la cama. ¿Qué le pasa al niño este? ¿Por qué tiene que estar en la cama? ¿Pero no te han dado las plumas? Ah. Que tenemos tiempo. Oye, oye, eh. Eso es ciertamente. Los saltos estos, por favor, echo. A ver si los evitamos, eh. A ver si los evitamos. Eh, venga. Pilla. Vale, pluma conseguida. Vale. Eh, por favor. Pasa de... Que no me ven, tío. Y si me ven... Me ven, bueno. Me ven, pero que no escalen aquí, ¿sabes? Que no vengan a tocarme los huevos aquí. No es plan, no es plan. No es plan, eh. No es plan de que vengan aquí a tocarme los huevos. Vale, esto voy a cogerlo. Aunque no es lo de las plumas, pero yo creo que las plumas son tres plumas. Tampoco... Tampoco parece aquí complicadísimo esto. Vale, sube. Sube. Vámonos. Aquí. Silla esto. Vale, queda una, eh. Queda una que está aquí delante. Vale, esto lo vamos a completar. Sobradísimos. Vale, además el tiempo... El tiempo se para en cuanto mejor se ha ido la última pluma, así que... Vale, algo... Algo sencillito, algo sencillito. Vale. Pues... Nada, pues objetivo cumplido. Otra misión cumplida. Esto de las plumas, no sé si... Quizá es... Lo ponen como coleccionable, ¿no? Es un coleccionador del juego, no lo sé. No tengo ni idea. De momento le vamos a entregar las plumas y... Y completamos la misión, si puede ser. Si puede ser y dejo de subirme por las paredes. Vale. Vamos por dentro. Toma. Como prometí. Gracias, hermano. Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya... Te contaré. Bueno. Pues ya me contarás, dice. El secreto de Petruccio. Y nos queda hablar... Con la madre, ¿no? Ubicaciones de plumas desbloqueadas, ¿veis? Lo que... Lo que yo decía. Plumas desbloqueadas, ¿sabes? ¿Qué es que hay? Esto estaba diciendo ahí algo de las plumas. Eh... No sé si aquí podré ver algo de las plumas. No, parece... No, no, no aparece. No aparece. Eh... Configurar, eh. Uf... No, no, no sé qué es todo eso. Lo que sí sé... Ostias. Florencia, ¿pero esto qué es? Esto es toda Italia. Esto parece toda Italia. No sé si es visitable. Quizá todo lo que está blanco, ¿no? Es lo que podemos visitar. Quizá, ¿no? Podría ser, podría ser eso. Eh... Bueno, vale, eh... Hablemos con María. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual, tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven. Es cerca de aquí. Vale. Amigos de la familia. Ayuda a María con su encargo. Claro. ¿Eso de ahí en la vida de María? ¿Vamos a tener que luchar o qué? Por favor. No intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación. Pero ya pasará. Estoy probando esto de apartar. Lo que hace es quitar a la gente del medio. Aparta, aparta. Me voy a dejar de darle cuando tenga una persona delante. No sé por qué será. Hemos llegado. Hemos llegado. Muy bien. Taller de Leonardo en Florencia. Hola, Leonardo. Madonna María. Este es mi hijo, Ezio. Molto honorato. L'honore mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. No parlo de ballinas. No parlo de ballinas. No parlo de ballinas. No parlo de ballinas. Vuelve desde tu casa. Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo. ¿Quieres? Eh, lleva la caja y como cojo. Nada, no parlo de ballinas. Nada, no parlo de ballinas. Bien, Ezio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? ¿O no? Esto estaba pensando joder. Es Leonardo da Vinci. Sí, sí. Es que justo estaba pensando, no he querido decirlo, pero te había esperado que terminase el diálogo para decir, oye, esto debe hablar de todo Vinci esto Eh, ¿y sí? Me está fallando, tío, que... Que el doblaje es español Y de Isabel es lo normal No sé si puedo cambiarlo ¿Puedo cambiar ahí el idioma del doblaje? Porque es que son italianos, claramente Pero estamos escuchando hablar en español, tío ¿Puedo...? No, no puedo, ¿no? ¿Puedo quitar la sangre? No, pero no quiero quitar la sangre, quiero ver si puedo... O quería ver... Si podía poner... Audio italiano Es muy amable Los subtítulos en español, evidentemente Pero audio origina de italiano Nos meteríamos mucho más, ¿no? Porque te sueltan una frase en italiano Y de repente te empiezan a hablar en español, ¿no? Es como... A ver, español, italiano, ¿qué pasa aquí? Además, que es un español muy español Es un español muy español, no es un español... No es un italiano hablando español No es un español con acento italiano No, 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 es un español español Y como no tenía mucho sentido Gracias por tu ayuda, hijo No quiero distraerte más de tus otras obligaciones Encantado de conocerte, Ezio Espero que volvamos a verlos ¿Y yo? Leonardo da Vinci aquí, como si nada Punto de control alcanzado Amigo de la familia Y lo tenemos sincronizado Otra visión completa ¿Y qué? Pues no sé A la pregunta, ¿y qué? Pues no sé si tengo respuesta No, Wiss of Clown, no, no, no Quería entrar en las opciones No, no, no Déjate de Wiss of Clown Déjate, déjate de Wiss of Clown ¿Y eso de la ADN? A ver, hay que mirar las cositas aquí, ¿eh? No, Wiss of Clown, no, esto, esto Que no tarde, que no tarde tanto en cargar Sí, sí, déjame salir Vale, gracias Vale, ¿en esto qué es? Secuencia 1 Bendita ignorancia, 1476 Atalayas, plumas Palizas, carreras Vale, esto son como todas las cosas que puedo hacer, ¿no? Memorias secundarias Ah, vale, memoria secundaria Sí, lo que deben hacer las misiones secundarias Vale, esto es lo principal Estamos en el 1459 Bueno, he hecho auditores Vale, aquí las Las cositas secundarias que podemos hacer 330 tesoros Espero que no haya que conseguirlos todos para El Platino del juego Porque Me pegaría un tiro Me pegaría un tiro O no conseguiría platino directamente Vale, y si yo quiero guardar la partida ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace eso? Salir Salir de la partida Quiero salir de la partida Pero esto tiene guardado automático ¿O qué pasa aquí? Pues sinceramente no tengo ni idea ¿Esto tiene guardado automático? ¿O qué pasa? No lo sé, chicos Pero yo dejo esta sesión de grabación aquí Como ya sabéis Yo voy por sesiones de grabación En este tipo de series El juego Bueno No me ha causado una gran impresión La verdad Hay que tener en cuenta El juego de 2009 El juego de 2009 Es de hace 12 años Pero Cierto es que WarCreators También tenía su tiempo Y me parece que está mejor En fin Seguiremos jugándolo El juego por supuesto A ver la historia un poquito derecho ¿No? Porque para jugar los Los juegos posteriores Pues habrá que conocer la historia De este personaje En la saga Assassin's Creed Así que nada chicos Nos vemos el siguiente Chao